Estadio Víctor Agustín Ugarte en la Villa Imperial, donde Guavirá necesitaba por lo menos un punto para seguir con el boleto en Copa Sudamericana y frenar al rival directo por la última plaza para torneo internacional. La habilitación de la Pulga Aguirre para el paraguayo, que no consigue definir de la mejor manera a Pedro Chávez, le pega con la pierna izquierda. Su balón sale completamente desviado del pórtico, defendido por Jorge Ruth para molestia de Víctor Hugo Antelo. En lo alto siempre ganó la gente del cuadro local, aquí es Víctor Martín Galaín, quien estrella su frentazo en el palo más largo. Se equivoca en esta entrada fuerte Juan Salvador Mercado en contra de Edson Pérez. Se sanciona la pena máxima y desde los 12 pasos, sobre 31 minutos de la primera parte, Cristian Alessandrini es el encargado de poner en ventaja al equipo de la banda roja, que con este triunfo suma 78 unidades en la tabla acumulada. Exigía Marcelo Aguirre con un remate de pierna derecha, la buena intervención de Jorge Ruth para ahogar el grito de gol para los dirigidos por Víctor Hugo Antelo. Sin embargo, continuaba asediando los azucareros y es así que al minuto 41 de la primera parte, Pedro Chávez con un soberbio derechazo pone el 1 a 1 transitorio. Parecía que con este empate parcial conseguido por los azucareros se irían al descanso. Sin embargo, en tiempo de adición, mientras observamos nuevamente el gol de Pedro Chávez, en tiempo de adición. Michelli comete esta infracción en contra de Ronald Gallegos, Thiago Dos Santos lo cambia por gol, con la complicidad otra vez de la barrera de Guavira, resbala Jerry Leigue y no le da tiempo de reaccionar y por eso es que Nacional Potosí termina ganando el compromiso. Muy poco en la segunda parte, esta de Cristian Alessandrini que intentó colgársela al portero Leigue, su remate sale por encima. Ganó Nacional Potosí 2 a 1, le permite escalar no solo en la tabla actual sino también en la tabla acumulada. Aquí el ingreso de Fran Zupayave en una de las últimas acciones que tuvo el equipo visitante. En la próxima jornada Guavira será local ante Petrolero, mientras que Nacional Potosí tendrá que ir hasta el Estadio Patria para jugar ante Universitario de Sucre. Este apasionante tres últimas fechas para estos dos equipos que buscan la última plaza Copa Sudamericana.